Un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes. El alcalde Luis Molina presidió la ceremonia de inauguración del remodelado Parque San Marcelino Champañat, que contó con la presencia de exalumnos, profesores y personal administrativo de los nuevos planteles y una universidad de la Congregación de los Hermanos Maristas en nuestro país. Los valores inculcados por dicha institución educativa fueron resaltados por el burgo maestre. Lo importante es la formación de valores, que es lo que yo estoy inculcando acá en Miraflores y sobre todo trabajo Miraflores en forma transparente y honesta, respetando los valores que me han enseñado los Hermanos Maristas. San Marcelino Champañat fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. El obispo de la prelatura de Yauyos, Cañete y Huarochirí y exalumno marista, el monseñor Ricardo García, bendijo la estatua del parque, que ahora muestra un aspecto renovado que todos reconocen. Miraflores avanza.